Mis guates, ¿dónde estamos? A ver, ¿quién sabe? ¡No hay competencia! ¡No hay competencia, güey! Hola, mis guates, ¿cómo están? Les tengo una sorpresa. ¡Ah! ¡No! ¡Más denle, mis guates! ¡Ándale, ándale, puse cabrón! ¡Se cayó! ¡Ahuacates! ¿Qué te pasó? ¡Au, me tiraste! ¡Ah! 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 ¿Qué onda mis guates? ¿Qué onda mis guates? Mati, 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 es cabrón. ¡Ahuacates! ¡Pupinches, mamá! ¡Ahuacates! ¿Mina, qué haces? ¡Mierdes una estrella! ¿Por qué pierdes el tiempo? No, ¿mina, qué haces? ¡Yo tengo dos! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué mierda haces? A esto se le llama popote. ¡Qué cosa más rara! O sea... Pajita, de toda la vida. ¿Qué es esto? ¿Dónde te espalda? Pensando que tengo gatas de mate Y yo me la paso en casa Dice flow intenso que me llevas Netflix en chill Mili Mili Netflix en chill ¿Por qué? Mil ¿Podemos ver una película de miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Es lo que más quiero en mi vida! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Es lo que más quiero! ¿Qué pasó? ¡No te canqués de ridículo! ¡Tengo cara cansada! ¡Ay! ¡Ivan! ¡No! ¡No te has de shampoo! ¡Vayan a dormir todos! Miren, miren mi cuarto, huevones El mejor cuarto es el mío, eh ¡Sí! ¡Porque el mío es un lucio! ¡Ah! ¡Miren! ¡Pendeja! ¡Pendeja! Un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera ¡Mmm! Los amo Los amo Buenos días, mis guates ¿Cómo anda México? ¡Sí! ¡M 페ys! ¡M Remind! ¡Es tu momento! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Oh, es lo que hiciste! ¡No, no! ¡No sabía! ¡Oh! 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 ¡Oh!